Su captor se llama Walter Eric Ramos Gómez. Aquí está su firma, jefe de división de la seguridad presidencial. Ese es su captor. Aquí lo tienen. Ahí está la firma. La firma de él. Y su documento lo llama acta de intervención policial. Y si leen ese texto, allí ese mismo energúmeno policial está confesando que no sorprendió a don Pedro Castillo Terrones con su mando nada. Este energúmeno policial está confesando que nunca descubrió la realización del delito porque está diciendo en forma expresa algo que el Perú lo escuche, algo que el mundo lo escuche. Está diciendo lo siguiente. Sin embargo, siendo las 13 y 35 horas. Y la primera línea de este acta de detención, o llamada intervención policial, dice, siendo las 13 y 42 horas. A la una y cuarenta y dos es que lo intervinieron a Pedro Castillo, es decir, lo detuvieron. Y este mismo, de nuevo reiterado energúmeno policial, confesando su ignorancia, dice que a las 13 y 35, es decir, siete minutos antes de que lo detenga don Pedro Castillo, lo llamaron por teléfono, lo llamaron por teléfono, siendo las 13 y 35, el suscrito. Ramos Gómez Walter, coronel, del mismo grado que el colchado, el que se escondió, porque él es el que estaba haciendo las coordinaciones, haciendo las llamadas, porque él era el brazo derecho de la fiscal de la nación, con quien ya se fue al local de la prefectura. Pero todas las llamadas, todas las recepciones del oficio, dando cuenta, poniéndolo al detenido a disposición de las fiscales, justo las tramitaba la DIVIAC, que la comanda el Jarve y Colchado. Entonces, este energúmeno Ramos Gómez Walter, coronel, dice, confesando su ignorancia, el suscrito recibió una llamada telefónica del general PNP, Iván Lissetti Salazar. Don Iván Lissetti Salazar es el director de seguridad del Estado. Él fue el jefe de otro coronel, Walter Sánchez Sánchez, a quien lo llegó a ascender, don Pedro Castillo Tenoros, a general, pero ahora ya lo ha bajado de general a coronel, y ya no pudo ni hacer ni la celebración a la que me había invitado. Muy bien, recibió la llamada del general Iván Lissetti Salazar, que está disponiendo, ojo, disponiendo, le disponen a este que está contestando el teléfono, coronel Ramos Gómez, que por orden superior, que por orden superior, se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones, por encontrarse incurso en flagrancia, en flagrancia, del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, coma, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, e infracción a la Constitución Política del Perú, artículo 46 de la Constitución Política. ¡Qué ignorante este coronel! La Constitución le permite en delito flagrante, delito flagrante, pero él dice que lo está interviniendo en la esquina de la avenida Wilson, con la avenida España, es decir, a 15 cuadras de distancia del Palacio de Gobierno, y la supuesta flagrancia se habría producido en el interior del Palacio de Gobierno, con testigos presenciales, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino, el Gustavo Bobio Rosas, y otros más, que no interesa referirlos. Por lo tanto, si hubo flagrancia, fue dentro del Palacio de Gobierno, pero lo detuvieron a 15 cuadras de distancia, y no porque este coronel haya visto la flagrancia, no porque este coronel haya sido siquiera testigo presencial de nada, no, este es un simple instrumento útil que lo utilizaron para que detenga al presidente, por eso es que él dice, por orden superior. ¿Este coronel sabe de dónde provino esa orden superior? No lo sabe. ¿Sabe de dónde provenía la llamada telefónica? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica era de un teléfono fijo? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica provenía de algún celular, es decir, inalámbrico? No lo sabe. ¿Sabe si esa orden superior partió de algún general que realmente pueda ser identificado? No lo sabe. Sin embargo, él que no sabe nada de eso, dio con ceguera cumplimiento a esta orden superior, en violación de la constitución política, porque él solo podía detener en flagrancia a quien no sorprenda, a quien no haya descubierto en la reelección del ilisto, y él está confesando sin herancia que él no vio nada, sino que le ordenaron orden superior, que hasta ahora no se sabe si fue la orden la que se adoptó a las seis de la mañana, ese mismo día, siete de diciembre del año dos mil veintidós, en donde se reunieron, bajo la presidencia del ministro de Defensa del entonces, Gustavo Góvio Rosas, todos los número uno de las Fuerzas Armadas. Todos los número uno de las Fuerzas Armadas, a donde también llevaron al número uno de la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, es muy creíble, muy factible que esa orden superior partió de ese local, de esas mentes afiebradas, que ya habían preparado esto con antelación, de esos números uno de las Fuerzas Armadas, y solo le ordenaron a la fiscal de la Nación, solo le ordenaron al presidente del Congreso, porque él les estaba comunicando cómo iba el tema de la votación, estamos hablando de 1 y 41 de la tarde, y la votación terminó a la 1 y 59 de la tarde ese mismo día. Por supuesto, estaba en conexión con el personal policial, es decir, con los colchados que asesoran a la fiscal de la Nación, para que esos colchados son los que comienzan a hacer esta llamada telefónica a Lissetti, a Lissetti, que era un general de la Policía, para que ese policía le ordenara a otro que es coronel, el general le ordena a un coronel, para que lo detuviera, y en efecto lo detuvo. Pero aquí viene el tema, este mismo ignorante como coronel, dice por el delito de rebelión, dice por el delito de abuso de autoridad, y dice por infracción de la Constitución, total, imbecilito, ¿por cuál de los delitos lo detuviste? ¿Por el delito de abuso de autoridad o por el delito de rebelión? Si a ti no te consta ninguno ni otro. Ignorante de remate, coronel de la Policía, Walter Ramos Gómez, ¿por qué diablo hablas que la infracción a la Constitución prevista en el artículo 46, que tú señalas por escrito, te faculta detener a un presidente de la República? Por favor, que este número uno de la policía que me escucha, el ministro del Interior, que también debe estar escuchando, háganle llegar el vídeo a este coronel, inmediatamente deben ponerlo a disposición, y de oficio que le abran un proceso penal, porque esta detención es realmente un delito de marca mayor, porque fue en agravio de un presidente. Miren, y todavía mayor la ignorancia, porque el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, en su última parte, dice que la Fiscal de la Nación necesita autorización del Congreso para proceder contra un presidente de la República. El artículo 100 de la Constitución Política, en su última parte, dice que el juez penal supremo o juez de investigación preparatoria hoy o juez penal supremo o juez penal supremo o juez penal supremo o juez penal de la República.